Namaskaram, saludos y bendiciones para todos ustedes en este Día Internacional del Yoga. En los últimos meses, el mundo, y especialmente Estados Unidos, han enfrentado conmociones y mucha incertidumbre. Esta pandemia del virus es uno de los mayores desafíos que hemos enfrentado como generación. Cuando la vida a nuestro alrededor entra en un modo de crisis, lo más importante es que nosotros como seres humanos funcionemos al máximo. En nuestro ser físico, en nuestro intelecto, en nuestro equilibrio emocional, todo debe estar en su mejor momento. Nuestra sabiduría innata debe funcionar ahora, porque ahora tenemos una crisis allá afuera. No puedes darte el lujo de crear una crisis dentro de ti mismo. La mayoría de los seres humanos entran en este modo cada vez que hay una crisis externa en su vida, ya sea en la esfera personal, o en la sociedad, o en la nación, o en el mundo. La mayoría de los seres humanos crean una crisis emocional y psicológica dentro de sí mismos. Lo fundamental del proceso yógico, uno de los aspectos más fundamentales del proceso yógico es este, que puedes crear un poco de distancia entre tú y tu proceso fisiológico, entre tú y tu proceso psicológico, porque estas son las dos únicas dimensiones en las que un ser humano puede sufrir o puede crear alegría o bienestar. Bienestar fisiológico o sufrimiento fisiológico, bienestar psicológico o sufrimiento psicológico. Ahora mismo, muchos estudios dicen que durante este momento de pandemia y después de esta situación de pandemia, uno de los mayores desafíos será la crisis psicológica que enfrentarán los seres humanos. Bueno, cuando nos arrojan un problema, no debemos convertirnos en un problema. Esto es muy, muy importante. Para esto, no hay mejor manera de abordar la vida que a través del sistema yógico. Cuando digo sistema yógico, en primer lugar, al estar en América del Norte, es muy importante que todos ustedes le transmitan esto a la gente. Yoga no significa una serie de ejercicios físicos. Bueno, hay una dimensión física, pero el yoga significa lo que eres y lo que no eres queda muy claro en tu conciencia. ¿Qué eres tú y qué es lo que has acumulado? ¿Qué has acumulado en forma de sociedad, relaciones, riqueza, cuerpo, impresiones psicológicas? Estas son todas cosas que hemos acumulado. Se supone que lo que acumulamos debe siempre servirnos, no que se vuelva contra nosotros. Ahora mismo, cuando decimos crisis psicológica, lo que estamos diciendo es, nuestra propia inteligencia, nuestras propias emociones están volviendo contra nosotros. Así que los procesos yógicos sencillos que te ofrecemos para este Día Internacional del Yoga tienen el poder de liberarte de esto y también de mejorar tu sistema inmunológico de manera significativa. Hay suficientes estudios para mostrar esto, pero no se trata de estudiar. En lo que a mí me respecta, soy una prueba viviente de esto. Me gustaría que cada uno de ustedes experimentara esto. No solo experimentarlo, que sean un instrumento para ofrecerlo a un gran número de personas. Es muy importante que, de muchas maneras, dado que Estados Unidos tiene una posición de liderazgo en el mundo para diversos aspectos de la vida, es importante que las poblaciones de América del Norte salgan de esto de manera victoriosa y exitosa. Desafortunadamente, una gran cantidad de personas ha pagado el precio de perder la vida. Es muy importante que nos mantengamos vivos, que nos mantengamos física y mentalmente saludables, y que volvamos a poner a la nación y al mundo nuevamente en su camino. Esto es importante que tu vida personal, que tu vida emocional, tu nación y el mundo, la humanidad en su conjunto, se reencaminen lo más rápido posible. Para esto los necesitamos a todos, mentalmente estables, emocionalmente equilibrados, físicamente fuertes dentro de ustedes mismos. Esto se puede lograr a través de aspectos sencillos del yoga. Entonces las prácticas, las prácticas sencillas que se te ofrecen son herramientas poderosas para traerte a estas dimensiones y crear un poco de espacio entre tú y tu estructura fisiológica, entre tú y tu estructura psicológica. Esto significa que te alejas un poco de la fuente del sufrimiento. Tu capacidad para manejar tu cuerpo y tu capacidad para manejar la estructura mental mejorarán enormemente. Si realizas estas prácticas sencillas, es mi deseo y mi bendición que todos ustedes puedan hacer uso de esto. Este es el Día Internacional del Yoga. Esto se presentó en las Naciones Unidas con la intención de que todos tengan y posean las herramientas para la autotransformación. Las herramientas de autotransformación no deberían estar en manos de una organización o de un gurú. Deberían estar en las manos de todo ser humano. Es con esta intención que se creó el Día Internacional del Yoga. Es con esta intención que el primer ministro de la India lo impulsó en las Naciones Unidas. Y más de 172 países lo respaldaron de inmediato porque todos vieron al yoga como una herramienta para la autotransformación. Está más allá de la religión, está más allá de tus filosofías e ideologías. Es la tecnología para la autotransformación en este Día Internacional del Yoga. Es mi deseo y mi bendición que cada uno de ustedes tenga estas herramientas de autotransformación para transformarse y convertirse en seres humanos alegres, maravillosos e impactantes en este mundo. ¡Suscríbete al canal!